Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Somos ustedes muy amables. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, todavía soy Jaime Bailey. Hace 53 años soy Jaime Bailey y me resisto a dejar de serlo. Y me resisto a perder el pelo. O sea, no sería Jaime Bailey si fuera calvo, ¿no? Bueno, estamos saliendo en vivo y en directo. Esto es una suerte, es mucho más divertido. Más peligroso también, pero más excitante. Son las nueve en punto de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico. En un momento voy a conversar con un gran cubano, un cubano admirable. Ha tenido una vida novelesca, ha sido preso político. Y ha sido un inquebrantable luchador por la libertad, Mario Fernández Mora. También voy a conversar con dos brillantes abogados, Roberto González y Juan Pérez. No se los pierdan. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Eligio Sedeño, mi querido amigo Eligio Sedeño. Bueno, hace un momento nada más. Es una pena que no lo hayan apresado cuando llegó al aeropuerto de Nueva York, ¿no? Yo pensé que era una oportunidad fantástica para encerrarlo en un calabozo, que es lo que se merece. Pero hace minutos nada más el analfabeto dictador venezolano Maduro habló en el podio de Naciones Unidas. Ustedes ya saben que Naciones Unidas es un club de muchos países que odian a los Estados Unidos. El club, paradójicamente, funciona en Nueva York. Y muchos de los diplomáticos que detestan a este gran país se dan un banquete vomitando sus diatribas en aquella tribuna, mientras los Estados Unidos hacen de paciente, tolerante, anfitrión. Bueno, habló Maduro, me cuentan que muchos de los diplomáticos que lo escucharon reportan ya a esta altura de la noche severo daño cerebral por exponerse a la idiotez sistemática de Maduro. Aquí tenemos un pedacito. Nuestro país es un país acosado, agredido. Ayer, en este mismo lugar, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica arremetió una vez más contra el nobre pueblo de Venezuela, enarbolando, como así lo dijo, la doctrina que hace 200 años fundó el imperio de los Estados Unidos. Y determinó, desde entonces, lo que iba a constituir luego su papel intervencionista. Había poca gente en la sala, porque la gente sabe que cuando va a hablar Maduro, si te sientas y escuchas, esto te puede causar algún tipo de lesión cerebral, ¿no? Entonces la gente dijo, mejor nos vamos. Vamos a la cafetería, vamos a comer algo, vamos a salir a caminar, el día está bonito. Pero el camarógrafo apropiadamente enfoca a los que están ocupando los asientos de Estados Unidos. No está la embajadora Haley, no está el vicepresidente Pence. Por supuesto que el presidente Trump no dignifica con su presencia al matón, al carnicero venezolano. Hay dos o tres señores allí que uno no sabe bien quiénes son. Probablemente son guardaespaldas, miembros de la seguridad, quizá un cocinero, un ujier, un picapapeles, que les han dicho, siéntense allí para no dejar los asientos vacíos, pero no están prestando atención, sabiamente ignoran a Maduro. Sabiamente no le prestan atención, miran sus teléfonos móviles, hay la sospecha de que uno de ellos estaba viendo pornografía. Es un sabio. Maduro seguía flagelando impiadosamente a los que se expusieron al daño cerebral de escuchar. En este mismo lugar estuvo el presidente de la nación imperial más poderosa del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, enarbolando la doctrina de James Monroe, quien dijo en su tiempo, América para los americanos, diciendo que el resto de la América tenía que perternecerle como patio trasero. Bueno, es penoso, es penoso, es triste escuchar a Maduro, ¿no? Además es profundamente aburrido, nada bueno puede uno extraer de esta pesarosa experiencia, de prestarle atención a un dictador contumaz, estulto, merluso, analfabeto, enemigo de la verdad, pero además reñido siempre con las palabras, con una mínima lucidez. ¿Qué hace Maduro ahí? ¿Por qué no lo capturaron cuando llegó a Nueva York? ¿No está denunciado o no lo van a denunciar a la corte penal? ¿No se supone que hay una justicia globalizada? ¿Qué hace el matarife de Caracas? Hablando ahí en las Naciones Unidas, y además hablando mal de Trump. O sea, estos vienen a Nueva York a comer lo que no pueden comer en Caracas, a comprar las medicinas que no encuentran allá, compran un montón de Viagra, ya me han contado, y además se permite en la desmesura, la obscenidad de hablar mal de Trump y de los Estados Unidos, por supuesto. ¿Permitirían eso ellos en casa? ¿Permitirían Maduro que un presidente democrático de la América Libre, presidente, digamos, de la Argentina o de Chile o de Colombia o de Perú, fuera a Caracas y en un foro de alto prestigio hablara mal de él? No lo permitirían. O sea, que ellos abusan de la tolerancia, la paciencia, la grandeza moral de esta gran nación. Maduro además había dicho, no voy a ir a Nueva York porque me quieren matar, pero en realidad nadie pierde el tiempo tratando de matarlo. ¿Por qué la agresión política, económica, diplomática contra Venezuela? En primer lugar, porque Venezuela ha levantado un proyecto autónomo de revolución democrática, de reivindicación social, de construcción de un propio y nuevo modelo de sociedad basada en las raíces históricas de nuestra nación, basada en la identidad de nuestro país, basada en la cultura propia de nuestra región latinoamericana. Quieren, desde hace 20 años, detener el curso de la historia, del desarrollo, de un proyecto revolucionario que nació de la propia raíz de lucha de nuestro pueblo y de nuestra región. Pero son palabras, palabras huecas, palabras parecidas, ustedes no son tontos y saben bien que la realidad es otra vez distinta. Venezuela es un país quebrado, quebrado, en bancarrota, desfalcado, saqueado, no hay nada más que robar ya, se lo robaron todo, ¿no? Y es un país del cual la gente, famélica, sin comer, cayéndose, desmayándose, se va, andando, caminando, porque no tienen plata para pagar un bus. Entonces, esta es la realidad, ¿no? 4 o 5 millones de venezolanos se han ido ya, porque quieren ser libres y porque quieren comer dos o tres veces al día. Pero todo esto lo escamotea, lo encubre el dictador venezolano, ¿no? que es un experto en maquillar la verdad, ¿no? En maquillarla, en soslayarla, y en echarle la culpa a otros, o sea, a Estados Unidos, de las desgracias que él solito, Chávez y él, y todos los demás, apandillados, han perpetrado sobre esta desdichada nación. Venezuela es la nación del mundo que posee la reserva de petróleo más grande, certificada a nivel internacional. Venezuela, fundadora de la OPEP, Venezuela, país con 100 años de producción petrolera, descubrió y certificó internacionalmente la riqueza petrolera más grande del mundo. Pero están tan quebrados que no tienen dinero para sacar el petróleo y hoy ya. Y por eso, Maduro ha tenido que ir a la China y ha tenido que entregarles a los chinos campos petrolíferos, de modo que los chinos entren a explorar, a perforar 300 pozos como mínimo. Así de quebrada está Venezuela. Bueno, antes de que hablara Maduro, el presidente Trump hoy, miércoles, aludió de nuevo a Venezuela y, saludo estas palabras, las aplaudo con entusiasmo, Trump me está cayendo cada vez mejor, dijo, todas las opciones están en la mesa con respecto a Venezuela. Cuando dice todas las opciones están en la mesa, ustedes saben leer entre líneas, está sugiriendo que no descarta usar la fuerza en caso de que sea necesario. Todas las opciones están sobre la mesa frente a Venezuela. Así lo aseguró el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todas las opciones están sobre la mesa, todas, las fuertes y las menos fuertes. Y ustedes saben a qué me refiero con fuertes. El mandatario dijo que estaría dispuesto a reunirse con su par venezolano Nicolás Maduro si éste está interesado. Si él está aquí y quiere encontrarse, no sé, no estaba en mi mente, pero si puedo ayudar a la gente, estoy aquí para eso. Ojalá que no se reúna con Maduro, ¿verdad? Maduro no merece ese reconocimiento. De Trump depende libertad al pueblo venezolano. Si él toma la decisión, en tres días lo consigue, pero depende de su liderazgo moral. Ahora, si vamos a esperar a que esto lo arreglen solitos los venezolanos, puede que esperemos tanto como han esperado los cubanos. Entonces, depende de Trump que, y en este otro fragmento se aprecia con más claridad el contexto en que dijo las cosas, pronunció una frase que a mí me parece particularmente rescatable hoy miércoles. Y es que dijo, nosotros nos vamos a encargar de Venezuela. Esto creo que es alentador. Tiene que act mucho más humánemente. Las personas sufren tremendamente en Venezuela. No hay razón para esto. Entonces, yo estaría abierto a esto. Estoy dispuesto a hablar con nadie. Cada vez que puedo salvar vidas y ayudar a la gente, si es una vida, estoy dispuesto a lo que sea. Lo digo dos veces, ¿no? Nosotros nos vamos a ocupar de Venezuela. Ojalá que cumpla sus palabras. Esas palabras son prometedoras. Ojalá no queden en buenas intenciones tan solo. Maduro llegó a Nueva York a JFK en un vuelo aerocomercial en American o en cubana de aviación. No, no. O en Santa Bárbara. No, no. ¿Qué ocurrencia? Los socialistas viajan en aviones privados. Ando en Nueva York. Vengo a la Asamblea General de Naciones Unidas a defender la verdad de Venezuela a traer la voz de nuestra patria. Hoy, miércoles 26 de septiembre, una y dieciséis minutos, la misma hora de Nueva York de Caracas. Vengo a recibir también la solidaridad de los gobiernos, del mundo, de los pueblos, a defender la verdad de nuestra patria. Amada patria, querida patria de Bolívar, saludo desde aquí a todo nuestro pueblo. Vengo cargado de emoción, de pasión, de verdades, para que el mundo entero sepa que Venezuela está de pie. Muy fuerte, hoy somos más fuertes que nunca. Estamos de pie, andando el siglo XXI en revolución. Vengo cargado de pasión y de emoción y de verdades, dice Curse y Bobo, el dictador elefantiásico, pero en realidad llega a Nueva York cargado de hambre, ¿no? Como llegó a Estambul. ¿Dónde estará cenando Maduro a esta hora de la noche? Me pregunto. Mañana les voy a contar. Porque estos socialistas, estos revolucionarios de izquierda, a la hora de comer, son más capitalistas que usted y que yo, a la hora de comer son burgueses, pero con hambre, ¿no? Y van a los restaurantes más caros y se permiten banquetes o pípanos. Así que seguramente, a cuenta de PDVSA, Maduro y su tropa y su comitiva famélica estarán tragando a esta hora de la noche. Este es el momento en que para mí tuvieron que capturar a Maduro. Pero no lo hicieron y es una pena. Todavía están a tiempo. Sigue aquí en Nueva York. Lo que me dicen mis fuentes es que Maduro no quería venir. Tenía miedo de que lo apresaran. Recuerden que, recuerden que, me parece que conviene, ¿ah? hacer este apunte. A Pinochet, que ya no era dictador, que había perdido un plebiscito y que había entregado el poder en Chile, lo arrestaron en Londres. Lo arrestaron en Londres. Por crímenes a los derechos humanos de lesa humanidad. Si a Pinochet lo arrestaron en Londres, ¿por qué a Maduro, que es un dictador en funciones, genocidas, no lo pueden arrestar en Nueva York? ¿Por qué no? ¿Por qué el Departamento de Justicia de este país que tiene un caso, una montaña de evidencias contra el narcoestado venezolano? Tiene a dos sobrinos de Maduro presos en Nueva York. Los sobrinitos han cantado que los tíos Nicolás y Silvia sabían todo. ¿Por qué no lo detienen? Deberían detenerlo y entregarlo a la justicia. ¿A qué justicia? A la de este país. En Venezuela no hay justicia. La justicia de Venezuela es travestida, es prostituida por completo. Bueno, espero que... Dudo mucho que lo hagan, pero recuerdo lo de Pinochet porque en aquel momento la izquierda estaba encantada. Estaban todos haciendo grandes parrandas diciendo no, 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 en estos tiempos la justicia es globalizada. Los derechos humanos son un valor universal y el que es un tirano lo paga donde quiera que vaya. Bueno, ¿y entonces? ¿Por qué no lo arrestan a Maduro Nueva York? El presidente peruano Vizcarra se refirió también al drama de Venezuela. El Perú condena la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Continuaremos impulsando iniciativas en el marco de la OEA, el grupo de Lima, así como en otros foros multilaterales para ayudar al restablecimiento de la democracia en ese hermano país. Reiteramos nuestra preocupación en condena por las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dan cuenta entre otros de ejecuciones extrajudiciales. Sí, sí, cómo no, todo bien. Pero cuando el secretario de la OE Almagro dice ¿por qué no usamos la fuerza? Este señor es uno de los primeros que salen corriendo a decir ¡no, qué barbaridad! De ninguna manera. Entonces, ¿qué quedamos, señor Vizcarra? Otro que también sale corriendo a decir ¡no, no! De ninguna manera usemos la fuerza en nombre del bien contra Maduro es el presidente de Ecuador, Moreno, que pide una acción continental, sin embargo. No queremos que nuestros países se queden solo en declaraciones diplomáticas. Queremos una acción continental para encontrar una solución también estructural a los problemas del hermano pueblo venezolano. Vuelvo a recalcar, nadie emigra por voluntad propia. Lo hacen porque se ven obligados, se ven obligados al desarraigo y a un doloroso desmembramiento familiar y emocional. José Martí decía cuando un pueblo emigra sus gobernantes sobran. Sobran aquellos que se perpetúan en el poder y se vuelven gobiernos sombríos, siniestros, con mafias corruptas. Bueno, muy bien, muy bien, porque el señor Lenín Moreno no tiene la culpa de llamarse Lenín, está haciendo todo lo posible para zafarse de esa sombra ominosa, llamarse Lenín, ¿no? Este era también chavista en su tiempo, ¿no? Este era vicepresidente del charlatán Correa, pero parece que ha madurado, ¿no? Parece que los años le han caído bien, así que se ha moderado un poco y se ha desaznado y ahora critica a Venezuela con una ferocidad que era completamente imposible en la boquita de caramelo de Rafael Correa, ¿no? O sea que este, este que era el delfín de Correa, le salió parricida, mató al padre, qué bueno. Peña Nieto, este es otra marioneta, este parece que hubiera estudiado en la escuela de actores de Televisa, se va ya en diciembre, ¿no? No lo quieren los mexicanos, Jorge Ramos los detesta, yo no lo detesto, pero me inspira lástima, compasión, porque se peina demasiado, este hombre no ha entendido que en la vida hay que despeinarse, despeinarse, hay que abrazar el caos, no, este se peina, se echa la gomina, el fijador, la corbatita, la corbatita, el E, el teleprompter, y es su muñeco, y está hablando de Venezuela y no se atreve a decir el nombre del país. La usurpación de poderes, la violación sistémica de derechos políticos, la ruptura del orden democrático, y la crisis humanitaria que ocurre en algunos lugares del continente americano, es un tema que nos preocupa profundamente. Pero no sea Pucilán y Mepeña, en algunos lugares del continente americano, diga usted dónde, diga Cuba, diga Nicaragua, diga Venezuela, en algunos lugares, es decir, condena y al mismo tiempo se asusta de condenar y no nombra a los verdugos. No, no sea tan apocado, oiga, no sea tan apocado, no le eche gomina y fijador también a sus palabras, porque quedan tiesas, y luego aparece este cachafás de Díaz Canel. Díaz Canel, no sé si es dictador o aprendiz de dictador, cachorro de dictador, ¿no? Entonces Raúl Castro lo manda a Naciones Unidas a que diga cuatro paparruchadas, previsible. La actual administración estadounidense ha proclamado la vigencia de la doctrina Monroe y en un nuevo despliegue de su política imperial en la región, ataca con especial saña a Venezuela. En ese amenazador contexto, queremos reiterar nuestro absoluto respaldo a la revolución bolivariana y chavista, a la unión cívico-militar del pueblo venezolano y a su gobierno legítimo y democrático, conducido por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Pero bueno, este ama a Maduro más que la esposa de Maduro, ¿no? O sea, este va a Naciones Unidas a cantarle un bolero de amor a Maduro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Yo me quedé conmovido. Pensé, si Venezuela está quebrada, ¿cuán quebrados tienen que estar los cubanos para adular hacia Maduro? Es increíble, ¿no? Porque está claro que Cuba vive de las dádivas cada vez más diezmadas, cada vez más acotadas de Venezuela. Así que, bueno, los dos bailan un tango que es un poco patético, ¿no? El tango de Díaz, Canelo y Maduro. Tremendo, tremendo. Bueno, y para poner la cereza al pastel antes de ir a la primera publicidad, ¿no? Esto es una decepción tremenda para mí, Porque es el presidente de España y España es un país al que queremos mucho. Y uno supone que el presidente de España sea de este partido o sea del otro, es un demócrata. Uno supone eso, ¿no? Y uno supone que si es un político español que ha llegado a la presidencia, es un hombre ilustrado, es un hombre culto, que sabe discernir entre el bien y el mal, que sabe diferenciar entre los enemigos de la democracia y de la libertad y entre los demócratas probados. Bueno, Pedro Sánchez, el socialista español, no es capaz de hacer esa distinción y lo primero que hace en Nueva York es darse grandes abrazos con Díaz-Canel. Pedro Sánchez acepta la invitación de Miguel Díaz-Canel y viajará en breve a Cuba. Será el primer presidente del gobierno español en realizar una visita oficial a la isla caribeña en más de 30 años, la última fue la del también socialista Felipe González en 1986. Su reunión al margen de la Asamblea General de la ONU se centró en la relación bilateral y en ella Sánchez evitó hablar de la situación de los disidentes cubanos. Se insistió en su intención de normalizar la relación política y de avanzar en aspectos como las relaciones comerciales y culturales. No hay que olvidar que España es el principal inversor extranjero en la isla en sectores como el turismo y los servicios financieros. Tenemos que ir a la publicidad más adelante voy a conversar con un gran cubano Mario Fernández Mora no se lo pierdan también con dos brillantes abogados Juan Pérez Roberto González tienen buenas noticias para los que no han encontrado la manera de asegurar bien sus propiedades aquí en su de la Florida. Es una pena que no hayan arrestado a Maduro en Nueva York ¿no? Qué lindo sería amanecernos mañana jueves con esa noticia ¿no? Arrestan a Maduro está el canciller Arreaza también dos por uno a Maduro y a Arreaza y a Cilia por supuesto ¿eh? ¿Quién es Bombillo? ¿Está aquí? ¿Ha venido a Nueva York? Bueno, si está que lo agarren también claro, por supuesto el Departamento de Justicia tiene que dar la, dictar la orden de arresto y ya está ahora ¿por qué? Bueno, porque es un narcoestado que en los últimos 18 años ha enviado toneladas de cocaína a los Estados Unidos y hay una montaña de evidencias que prueba eso bueno en fin en un ratito voy a conversar de esto y de mucho más con un gran cubano Mario Fernández Mora un gran luchador por la libertad no se lo pierdan ¿ah? ha estado preso varias veces y es una voz muy lúcida para combatir los abusos no solo en Cuba sino en los países que han sido secuestrados por la mafia cubana bueno el socialista español Pedro Sánchez se agarró a trompadas con el idioma inglés I had like different steps to make since I became secretary general first time in the year 2014 I think that in the future I would write a book about my experience you know I suffer the same that many many spaniards and I believe many people during this economy crisis you fall down but you get up and you continue well dice que va a escribir un libro ojalá no escriba él de verdad no porque la oposición en España lo ha pillado en falta no una vez sino doza su tesis y un libro publicado por él ambos contienen plagios pero un montón de plagios o sea a esta gente es increíble que cometiendo esas faltas éticas la instalen en el poder los varones del partido socialista de su partido le están pidiendo que renuncie y a este señor no le ha elegido el pueblo él llegó a la presidencia en una especie de golpe parlamentario coludido con los chavistas de Podemos yo quisiera ver si él convoca unas elecciones libres en España yo quisiera ver si el pueblo lo elige presidente de gobierno a Sánchez yo digo que no primero que nada por plagiario y luego dice Nueva York que va a escribir un libro es increíble bueno Maduro antes de viajar a Nueva York a Naciones Unidas atacó al presidente colombiano Duque Iván Duque con su cara de angelito es un diablo pone cara a angelito pero es un diablo y va por ahí con la manito así de angelito pidiendo plata ay me duelen los migrantes venezolanos y porque no te duelen los migrantes colombianos Iván Duque yo pudiera tener un debate lo que pasa es que él me tiene miedo Iván Duque me tiene miedo yo lo reto un debate público cuando quiera donde quiera como a él le gusta mucho Washington o Nueva York podemos hacerlo en Estados Unidos por lo visto se quiere quedar más tiempo aquí ¿no? ¿no? se quiere prolongar su estadía ya hablo de Naciones Unidas ahora quiere un debate con Duque en Washington pero si será si será desubicado e impertinente Maduro insisto va a asaltar los mejores restaurantes de Nueva York insisto ya me voy a me voy a enterar de dónde han ido a cenar esta noche ya me voy a enterar bueno Duque no le respondió hizo bien habló de Naciones Unidas Duque es un señor Maduro es solo un matón ¿no? entre tanto saludo como siempre al gran Álvaro Uribe hecho de menos reunirme con él en Nueva York Arreaza Arreaza ha hecho una carrera política como bobo enamorado de alguna de las hijas de Chávez de otro modo no existiría políticamente ¿no? ahora ya no está de novio de las hijas de Chávez me parece que ellas ya tienen suficiente dinero y no pierden el tiempo con él pero también está en Nueva York engordando por supuesto comiendo lo que no puede comer en Caracas y hablando mal de Trump el presidente Trump dijo que sería muy fácil que los militares venezolanos dieran un golpe militar no sé a lo mejor ustedes iban a responder sobre eso y me estoy adelantando pero bueno esto confirma lo que el New York Times publicó y el Washington Post y el ABC de España que efectivamente el intervencionismo de los Estados Unidos es tan grosero que efectivamente están de acuerdo con que haya golpes militares con que haya derramamiento de sangre con que haya muerte con que haya magnicidio en Venezuela claro como no son sus hijos como no son sus familiares los que van a morir en un conflicto en Venezuela es muy fácil estar promoviendo violencia promoviendo un cambio de regímenes por la fuerza habla este monigote de intervencionismo grosero si fuera grosero el intervencionismo de Trump ya estarían bajando en paracaídas los marines eso sería intervenir mandar tropas en tierra si fuera no grosero pero intervencionista Trump bueno no bajarían en paracaídas los soldados simplemente ordenaría un bombardeo selectivo ok un bombardeo selectivo entran los cazabombarderos depositan sus bombas en algunos objetivos cuidadosamente elegidos y se van tampoco ha hecho eso si fuera intervencionista no grosero comedido ordenaría Trump a las refinerías de Estados Unidos que dejen de comprar petróleo a Venezuela tampoco lo ha hecho de qué intervencionismo estamos hablando señora Reas de qué intervencionismo cuando hay por lo menos 6 mil espías cubanos sembrados en Venezuela no será ese un intervencionismo grosero sobre ese intervencionismo usted calla por supuesto en 7 idiomas y se sigue quejando de que Naciones Unidas es un foro que permite que Trump hable pero bueno está en Nueva York Trump habla porque es el presidente de Estados Unidos quiere que teníamos derecho ¿verdad? pues eso es la lógica no sé cómo las Naciones Unidas se prestan para algo como eso en todo caso que se habla de un país pero el país no puede entrar y bueno estaba el jefe de los países que se han cartelizado estaba el señor Pence y bueno y la seguridad del señor Pence se impidió que tuviésemos acceso él dio la orden y los países como el que convocó respetan esa orden que dio el señor Pence ¿de qué se queja? ¿de qué se queja? está en Nueva York se queda en un buen hotel camina por Central Park ¿eh? van a ir seguramente al restaurante turco de Nusret carnicero ese turco Nusret ¿se acuerdan? ¿sabes mal? tiene un restaurante en Manhattan seguro ¿de qué se queja? puede hablar todo lo que quiere critica a Trump lo insulta Maduro también trapea el piso con Trump ¿de qué se queja? debería ser agradecido con este país compran ropa llegan en vuelos privados yo digo que este país la verdad tiene una tolerancia admirable admirable porque ellos en sus países bueno hay que ver cómo aplastan al primer jovencito que sale a la calle a pedir libertad Arreaza no se corta por supuesto y critica también a Mike Pence hoy lo dijo pero ojo porque no lo dijo el canciller de Colombia lo dijo el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence que Venezuela está movilizando tropas y que ellos ayudarían a Colombia en una guerra ¿a qué están apostando? ¿desde dónde habló el señor sicario general de la OEA Luis Almagro en territorio colombiano en la frontera con Venezuela y desde allí pidió una intervención en Venezuela? ¿están viendo lo claro de la estrategia? ¿están viendo cómo la develan abiertamente? ¿están viendo lo que pudiese costar en vidas humanas? ¿sería una tragedia para Venezuela? ¿sería una tragedia para la región? si quieren ver una crisis de migración etcétera ¿sería una tragedia o una intervención en Venezuela? no, no sería una tragedia no sería sería un júbilo para los venezolanos los venezolanos nueve de cada diez y me quedo corto estarían no contentos extasiados eufóricos aclamarían a las tropas libertadoras créanme las aclamarían así es que está muerto de miedo ¿no? tiembla como un polluelo está aterrado yo lo entiendo está aterrado porque cada vez que Trump dice no descartamos todas las opciones están en la mesa no descartamos el uso de la fuerza los pone a temblar y además ellos tienen una curiosa duplicidad ¿no? una curiosa esquizofrenia si hablan mal de Trump y de Pence pero luego por lo bajo les ruegan reuniones les ruegan hasta se quieren meter furtivamente de contrabando en las reuniones quieren hacerse la foto están desesperados desesperados pero hasta ahora Trump no les ha concedido la foto la foto ojalá que resista ojalá para terminar porque viene el gran Miguel Mario Fernández Mora perdón Mario Fernández Mora un gran luchador por la libertad Arreaza dice que él quiere resistir en Venezuela como si fuera otra Vietnam pero ojo que nuestra fuerza armada nacional bolivariana que nuestro pueblo que nuestras milicias sabrían cómo resistir sabrían cómo defenderse y el ejemplo de Vietnam tal vez se quedaría corto ante lo que es capaz el pueblo de Venezuela cuando se decide como lo ha hecho desde hace 200 años a ser libre lo cierto es que no son los militares colombianos los que cruzan temerariamente la frontera de Venezuela son dos helicópteros venezolanos puede ser un accidente puede ser un despiste se extraviaron o puede ser una provocación deliberada bueno después de la pausa voy a conversar con un gran luchador por la libertad ha sido preso político es un cubano admirable admirable Mario Fernández Mora y después voy a tener también el gran placer de conversar con dos abogados que traen ideas muy brillantes aquí a la mesa Juan Pérez y Roberto González bienvenidos de vuelta al programa ha venido esta noche tenía mucha ilusión de conocerlo mucha ilusión porque sabía de él me habían hablado dos queridos amigos Iván y Gloria ha venido un gran luchador por la libertad él es cubano estuvo en la cárcel fue preso político varias veces y no se ha dejado quebrantar es Mario Fernández Mora un aplauso para él por favor bienvenido ¿cómo estás Mario? bien, bien encantado de estar aquí contigo encantado yo de recibirte ¿qué año saliste de Cuba y por qué saliste? bueno yo vine en el año 92 vine porque bueno la segunda vez que estuve preso fue muy escandaloso internacionalmente hay un escándalo ¿de qué te acusaron? rebelión rebelión pero fue muy muy subgénero en este caso no era la segunda vez que lo hacía pero a pesar de que era por medios pacíficos pero qué bonita palabra es rebelión ¿no? qué bonito que te acusen de ser rebelde y contra una dictadura como esa más todavía yo sentía mucho orgullo por eso es un elogio que te digan rebelde definitivamente ¿y cuánto tiempo estuviste preso? en esta oportunidad precisamente por esos escándalos me tuvieron que soltar o me soltaron por una ellos no podían soltarme ni siquiera por libertad condicional porque no tenía el tiempo cumplido entonces crearon una nueva figura ahí para soltarme diciendo que era licencia extra penal es decir preso en la calle ¿no? y entonces me dijeron mandaba Fidel personalmente mandó un oficial de que ella murió mandaba todas las semanas a mi casa te lo daban y me dijeron vete porque te vamos a meter preso por peligrosidad una figura muy fascista peligrosidad eso fue una figura delictiva que creó un fascista en su derecho penal y te decían que te fueras de la isla entonces yo le dije a ellos porque si no me metían preso otra vez al no poder justificar los ingresos para comer porque no me iban a dar trabajo yo le dije sinceramente yo no le dije a ustedes que me soltaran pero por ser yo masón el gran maestro se enteró y en esa fraternidad que tenemos dijo mira aquí tenemos una computadora tú eres especialista en eso ven para acá entonces ya no me podían votar por esa vía pero siguieron presionando y siguieron presionando y ya no no pude dejarlo te acusaban de peligrosidad y eras peligroso en efecto o exageraban tu peligrosidad bueno cuando se refiere en peligrosidad esta es una figura delictiva común se refiere en peligrosidad cuando hay hechos delictivos de carácter como un robo que tu no habías cometido por supuesto claro que no si el agravante que pusieron el agravante que pusieron en contra mía en el juicio fue tiene buenas relaciones en su zona de residencia como agravante o sea que viniste el año 92 se dice pronto pero han pasado mas de 25 años correcto han pasado que 26 años puede ser 26 mas de 26 ya porque fue en marzo y no has vuelto a Cuba no por qué bueno primero me sacaron yo no quise venir claro yo quería continuar la lucha ahí y no pude hacerlo entonces eso hace que yo no voy a ir allá porque allá todavía tengo compañeros de lucha que están sufriendo mucho y como ves yo engordado entonces me alegro sería inmoral yo ir allí comprendo no pero ha continuado con la lucha aquí definitivamente pero no es lo mismo no es lo mismo aquí se critica mucho pero allá es muy fácil decirlo a mi no me pueden hacer esa crítica definitivamente tu peleaste allá también por supuesto hasta el último momento no yo entiendo que no haya sido que no quiera decir yo tampoco volvería no si vuelvo yo tengo ese compromiso inclusive un juramento en despedir el duelo de mi madre y yo hice juramento a ella porque era mi jefa y le dije que yo hasta el último momento de mi vida iba a seguir la lucha de Cuba que además no es de Cuba no es solo Cuba en esta última instancia la organización que yo fundé el movimiento de racionistas democráticos en Villa Marista conoces que es el lugar de tortura ¿no? si unos oficiales que uno de ellos lo conocía a la calle que era el jefe del departamento de Ignosi de la academia de ciencias Fidelio tuvo mucho interés y después te voy a explicar por qué tuvo mucho interés en el caso me preguntó qué más pasaba ella va allá como alrededor de tres meses ahí con la tortura y yo soy llorón y yo le decía imagínate no puedo hacer nada ni por mi patria pequeña ni por mi patria mediana ni por mi patria grande le digo ¿cómo es eso? tres patrias le digo sí mi patria pequeña es mi familia no puedo hacer nada por ella mira dónde estoy mi patria mediana es Cuba y mi patria grande es América completa no América Latina América completa y no digo que es el mundo porque no es el momento histórico que hemos tocado vivir entonces es una buena definición de la patria la patria pequeña es la familia me ha gustado esa definición Martí tiene un yo soy martiano y me siento muy ofendido de todas esas cosas que están haciendo la constitución usando a Martí Martí decía patria es el lugar donde nos tocó nacer para cumplir un deber de humanidad no es sí y el juramento que le hiciste a tu madre le dije que hasta el último momento yo estaría luchando por la libertad de Cuba y continuaría yo he hecho asilos políticos mi trabajo desde que llegué en una organización de un profe en la parte legal de inmigración y una de las cosas que más hice fue caso de esto y ahora lo sigo haciendo y a los venezolanos que le he hecho asilos políticos solicitud de asilos políticos y me lo he ofrecido además a ir allá porque si allá está Ramiro Vardé y están los comunistas también tenemos que estar nosotros ¿por qué no? ¿verdad? y entonces yo espero por ello yo no puedo hacer otra cosa porque no soy injerencista pero si me invitan seguro que voy comprendo seguro me gusta que hables claro me cae bien Mario dime una cosa esta es una pregunta difícil no me la tienes que contestar no, no, no no, no no, no alguna vez aquí en Miami o en general en Estados Unidos ¿te has encontrado casualmente con alguno de tus verdugos allá? bueno porque eso pasa ¿no? bueno, no con mi verdugo realmente pero si con un traidor con el que me entregó ¿cómo fue? imagínate tú ese me llevó en su propio carro ¿o sea era un amigo tuyo? bueno, más que un amigo era un hombre de confianza mío y me llevó en su propio carro a donde estaba el operativo la seguridad de estado para cogerme inclusive me facilitó el mimeógrafo que tiene el centro y lo vi aquí lo vi aquí ¿en qué circunstancias? ¿cómo? imagínate tú saliendo yo de mi oficina en el séptimo piso nos encontramos en el en el Eduardo los dos juntos ¿y qué le dijiste? ¿qué se le dijiste? en ese momento no reaccioné pero después bajé y era casualidad que lo encontré con la esposa él había tenido un sueño porque ya estaba vendido una pesadilla diciendo que me estaba entregando y que yo nunca lo iba a hacer y la esposa no la esposa era su compañera me dijo mira tuve una pesadilla contigo dice que te iba a entregar le dije me va a echar para adelante le dije fulano y entonces le recordé todo eso a ella y él fue a tocarme le dijo tócame porque aquí tengo testigos que me puede agredir que es lo que necesito yo para poder poder actuar contigo ¿te pidió disculpas? no que disculpas yo no le di esa oportunidad tampoco eso no tiene disculpas no no la tiene porque no solo es conmigo el problema no es soy yo en estos casos no soy yo es lo que estoy representando yo y otros más es la libertad de Cuba no soy yo no es Mario Fernández si me lo hacen a mí como una cosa aislada no me importa pero es que tronchó algo que podía ser bueno Fidel Castro tuvo mucho interés como te decía en nuestro caso porque nosotros estábamos yo caigo preso el 23 de septiembre del 89 hace dos días se hizo un un aniversario y estoy en Villa Marista preso en octubre cuando el derrumba el muro de Berlín ¿qué pasa? que lo que yo estoy planteando en el movimiento en los estatutos del movimiento es lo mismo que sucede en Europa que muchos no saben eso la eliminación del papel rector del partido de todas esas constituciones que es lo que existe en Cuba en este momento y han convertido en este momento que está no sé si sabes que hay un referendo un nuevo cambio de la constitución y lo que han hecho a través de todo este tiempo del año 68 más o menos que viene caminando estas cosas convirtiendo la constitución comunista en una constitución de carácter corporativo valga decir fascista fue Mussolini el que creó eso ¿por qué? porque la diferencia entre uno y otro es que el comunismo no hay la propiedad privada no existe y el corporativo es todo lo contrario entonces ellos después que robaron tanto que han robado después del año 68 que intervinieron todos ellos han ido repartiendo las propiedades y poco a poco han ido legitimizando esas cosas y ahora están ya abogando por la propiedad privada ¿por qué propiedad privada si en Cuba no lo había? ¿de dónde salió? de robo por supuesto claro, claro ahora ¿esto que hizo Obama de romper el hielo? yo le escribí yo le escribí ¿qué te pareció? y te voy a decir lo que le dije porque le escribí y lo digo públicamente ¿le escribiste una carta? sí, directamente a él ¿qué le dijiste? yo le dije que era un hombre vil ¿vil? sí y le dije no porque haya ido a Cuba ese es su derecho sino por lo que declaró y mis palabras fueron las siguientes mientras sus negritas están bien vestidas y bien cuidadas mis negritas están pasando hambre y tienen que prostituirse por ese sistema que usted dice que es humanitario y aboga por la libertad tremendo lo que le dijiste y además una libertad falsa porque eso de que sirve de intermediario entre la guerrilla colombiana y el gobierno si la guerrilla fue creada en Cuba fundada en Cuba y creada en Cuba como Maduro y Chávez ¿y esperas algo bueno de Díaz-Canel? porque alguna gente yo creo que ingenua dice que es un reformista no, no eso también dijeron de otros más como no va a cambiar nada no, hombre, no al contrario sí, te estoy diciendo que lo que están haciendo es ya tanto dinero que tienen que legitimizar están tratando de legalizarlo no legitimizarlo legalizarlo ¿pero por qué va Díaz-Canel a Naciones Unidas y elogia tan untuosamente a Maduro ¿por qué? porque necesitan el petróleo regalado por supuesto los tres socios comerciales más importantes de Cuba son China Venezuela y paradójicamente Estados Unidos Estados Unidos definitivamente eso está puede buscarlo en la información del departamento de comercio de Estados Unidos eso está ahí pero no ha aumentado el número de turistas gringos que van a Cuba ¿no? como los cubanos pensaban bueno claro porque el problema es que el turismo de Cuba es del mismo cubano esto ha sido por ejemplo el bloqueo se habla del famoso bloqueo de embargo eso ha consistido única y exclusivamente en hacer comprarle a los comunistas en el lugar donde le conviene Estados Unidos de ahí por ejemplo en Argentina estuvieron en quiebra algunas fábricas La Fola y le permitieron que vinieran a Cuba no van a permitirle vender a Cuba si son empresas americanas con los cubanos es muy interesante lo que está pasando que ahora en la reforma constitucional están quitando lo que no se permite la roda de la ciudadanía ¿por qué? porque aquí ya después de Obama no pero antes de Obama no podían ir a Cuba los que eran ciudadanos americanos porque hay una ley aquí que lo prohíbe entonces ¿qué hacían? le daban el pasaporte cubano sabiendo que no se lo pueden dar porque están violando la constitución no existía y por qué aquí se hacen de la vista gorda porque por ejemplo el residente cubano CEU-6 CEU-6 que quiere decir ajuste cubano es un estatus de refugiado y internacionalmente establecido se dice que un refugiado no puede regresar a su país mientras existan las condiciones que le dieron ese refugio y eso con mostrar su residencia allá en Aduana lo sabe y lo permite hagan muy fácil mientras van a Cuba a gastar los dólares esos dólares regresan sobre todo a los granjeros por eso el tercer socio comercial a los granjeros americanos que le llevan los dineros que cubanos hay después de la pausa te voy a preguntar si votaste por Trump y cómo te cae Trump regresamos con el gran Mario Fernández Mora después vienen Juan Pérez y Roberto González no se los pierdo ya volvemos bueno estoy conversando con un gran cubano ha tenido una vida novelesca ha sido preso político y es un gran luchador por la libertad Mario Fernández Mora ¿votaste por Trump? no ¿en serio no? no yo voté por mi candidato Jeff Bush oh me parece muy bien pero Jeff no ganó la nominación no pero de todas maneras yo tengo libertad para votar ese era mi candidato yo soy fiel a mi candidato pero en noviembre cuando había que elegir entre Trump y Hillary yo no voté por ninguno de los dos pero si hubiera estado obligado hubiera votado yo tampoco voté por ninguno de los dos ah pero incluso en noviembre cuando había que elegir entre la señora Clinton y el señor Trump no te animaste a votar por él no porque había algo que no te gustaba de él yo soy un poco en estas cosas como Platón yo creo que para llegar a ser Ray Sabio hay que pasar etapas y me parece que Trump se ha quedado en la de comerciante si es un vendedor no es un buen vendedor déjame decirte que yo estoy de acuerdo en algunas cosas mucha gente piensa que él está en contra de China no está en contra de los propios americanos que están invirtiendo allá es lo que está buscando que esa gente salga y vengan aquí a que sean patriotas no claro pero la forma de actuar a ese otro que le estudié también por lo que hizo en Corea ¿qué le dijiste? que parecía mentira que los últimos presidentes de este país tan demócrata habían elogiado a los dos peores gobiernos del mundo los más terroristas y más que son Corea del Norte y Cuba definitivamente y entonces dijo algo que no me gustó en lo absoluto yo quisiera que ese pueblo en mi pueblo fuera igual que Corea bueno ¿qué está diciendo? y cuando tú le mandas una carta al presidente ¿te responden? Trump al principio yo me ofrecía a trabajar con él y él me respondió ¿qué te dijo? que estaba muy agradecido por hacerlo y que lo tendría en cuenta pero una carta firmada por él sí la tengo en mi casa mira, mira y Obama no te respondió bueno, pero a Obama le dijiste cuatro cosas ojalá me hubiera respondido era improbable que te respondiera sí improbable y te repito y no dejo de reconocer lo que estábamos comentando ahorita que creo que Obama resolvió el problema de la crisis aquí bueno, sí no es una política muy conocida económica la política de cabineciana sí, sí utilizada aquí cuando Rube utilizada por Hitler utilizada por no es una cosa sí, sí es muy muy razonable hacerlo sí, sí, sí Obama manejó bien la economía yo creo que sí y algunos decían que todo se iba a desplomar cuando ganase Trump pero tampoco ha ocurrido la economía sigue más o menos robusta claro no tienen por qué cambiar si hasta ahora hasta ahora esas medidas proteccionistas no con México se volvió a firmar el pacto y es más o menos lo mismo ahora recientemente se firmó con Corea del Sur y no ha habido cambios sustanciales es decir que todo eso es retórica ¿tú crees que Trump va a intervenir en Venezuela como quisiéramos? yo no lo creo ¿debería hacerlo? yo tengo mi criterio con respecto a las libertades ¿cuál es? que yo creo que debemos nosotros mismos tener los hacer el sacrificio decía Maceo que la libertad es cara y que no se trata a pagar su precio que se recibe es un problema de dignidad o sea ¿crees que los propios venezolanos deben hacerlo tienen que hacer ellos la tarea deben hacerlo no esperar que le hagan los gringos aunque hay gerencia de los cubanos ahí Ramiro Valdés prácticamente está viviendo sí claro y Ramiro Valdés no se sabe que es jefe de la inteligencia de Cuba desde toda la vida el jefe el torturador por excelencia por supuesto ¿pero crees que los gringos no van a entrar en Venezuela como no entraron en Cuba? yo no creo no se compran el problema es más yo creo que hasta no le conviene ¿por qué? porque por ejemplo mientras el petróleo está deteriorado allí y etc hay más facilidad de venderlo aquí mira el precio ha crecido el petróleo eso ayuda a la empresa americana sí no y Estados Unidos está nadando en un mar de petróleo nunca en la historia tuvo más petróleo que ahora es que la recepción eso es interesante y Obama hizo una política muy sana ¿cuál es la política? ya hoy en día existen medios energéticos mucho más eficientes sí y entonces el petróleo el que lo consuma en su producción está encareciendo sus productos mientras si tú usas la otra energía lo abarata y ese es el problema de Estados Unidos el gran problema de Estados Unidos no fue la crisis estructural que fue una crisis estructural del subprime ¿no? ¿el 2008? sí fue el déficit comercial porque ya Estados Unidos las políticas económicas cambian cuando Reagan ese es el que cola de Chicago con Mr. Freeman y todas esas cosas venía muy bien porque tenía una economía competitiva no existía una China tan poderosa y europeo quería venir para acá invertir aquí mientras Estados Unidos se nutría en su economía la mantenía en el mundo el presupuesto americano podía dedicarlo a guerras y eso fue lo que hizo destruir a la Unión Soviética porque la Unión Soviética tenía que hacer las dos cosas con su propio dinero ahora una vez que pasó eso que sorprendió al mundo el derrumbo del muro de Berlín etcétera recuerda Read My Lips que decía Bush un hombre muy honesto muy papá para mí uno de los mejores presidentes de Estados Unidos que con vergüenza tuvo que aumentar los impuestos ¿por qué razón? porque ya Europa no invertía aquí invertía en los países liberados de su propio continente pero Bush papá entró en Panamá y lo hizo súper bien ¿no? si lo hizo él ¿por qué lo hizo? bueno ¿quiere que sepa por qué lo hizo? no sé si tú vas así por el canal no no porque ese señor fue el que le destruyó la intención el plan que tenía Bush para Sintem venir en Cuba quien mete en el narcotráfico a Fidel Castro es Bush para tener las pruebas y entonces Noriega le comunica a Fidel lo que está pasando y entonces por eso Fidel sacrifica a los otros a Tony La Guardia etcétera ocho otra historia o sea que el plan de Bush papá no era invadir Panamá era invadir Cuba claro lo que pasa es como castigo no olvidemos que Noriega era de la CIA pero fue un traidor fue un felón esa cosa y prueba y prueba de eso está que nadie se inmutó con eso de que nadie protestó y fue un presidente que sacó y fue una operación exitosa totalmente super exitosa como no desde entonces en Panamá no hay golpe militar la economía no para de crecer y todo bien todo bien Mario me quedaría dos horas hablando contigo vuelve pronto al programa para mi será un placer gracias por venir gracias por invitar un gran cubano y una voz que hay que escuchar un aplauso para Mario Fernando Mora gracias no te vayas no te vayas no te vayas gracias gracias después de la pausa vienen dos abogados jóvenes y muy listos muy brillantes Juan Pérez Roberto González tienen algunas ideas que vale la pena escuchar ya volvemos bueno el hotel Trump en Panamá es ahora el hotel Marriott Trump y sus hijos perdieron la batalla la cadena estadounidense Marriott reinauguró el martes un lujoso hotel en Panamá que pertenecía a una compañía vinculada al presidente Donald Trump de esta manera tomó el control administrativo del inmueble tras una disputa legal entre el propietario del edificio el chipriota orestes Fintiklis y la empresa Trump en 2017 la compañía de la familia presidencial estadounidense vendió a Fintiklis la propiedad pero había llegado a un acuerdo para seguir administrando el hotel finalmente Fintiklis expulsó a la empresa Trump tras desavenencias que terminaron en tribunales estadounidenses probablemente nada de esto ocurriría en Panamá esta prosperidad si Bush papá hace casi 30 años en el año 89 no hubiera dicho entremos a veces hay que entrar regresamos después de la pausa para terminar los agradecimientos del caso bueno a la familia Pérez López venezolanos venezolanas que han venido desde San Leandro California gracias por estar aquí por supuesto a mis queridos amigos Gloria e Iván que hicieron posible el encuentro afortunado con Mario Fernández Mora y también a la cantante panameña recuérdame tu nombre Isairis y a su padre bueno y a Mario Ruiz que también fue preso político Angelito y a todo el mundo que ha venido aquí a los familiares de Juan Pérez y Roberto González gracias por el cariño espero haber estado a la altura buenas noches hasta mañana gracias gracias Gracias.